El Rally del Corte Inglés La prueba comenzaba en la durísima especial de Tel de la Plata que con sus 30 kilómetros marcaría esta primera etapa Bruno Tiri ganaba el tramo sacándole dos segundos a Puras pero el piloto belga se tuvo que conformar con los segundos puestos en las restantes especiales y aunque disponía de un verdadero pata negra, el cántabro se le escapaba El binomio Citroën ZX-Kipcar-Jesús Puras resultaba imbatible dejando a todos boquiabiertos con sus prestaciones realizando una conducción milimétrica sin concesiones al espectáculo y sin ningún tipo de problemas se hacía con la cabeza del Rally desde el segundo tramo bajando récord tras récord por los tramos que pasaba El único, además de Tiri, en seguir la estela del líder fue el joven piloto oficial de Peugeot Jaime Ascona que se estrenaba con el 306 Maxi y aún así, y después de tres tramos ya estaba a 22 segundos de la cabeza José Mari Ponce y Gaspar León eran el primer equipo canario clasificado encontrándose en la cuarta posición de la general El piloto gran canario volvía a reencontrarse con su Toyota Celica GT Ford y de momento le sacaba todo el partido posible a una montura talismán para José Mari Asombrando a propios y extraños Yuha Kenkunen luchaba de tú a tú con José Mari Ponce por la cuarta plaza El finés estaba realizando unos espléndidos tramos en un terreno que nunca había sido de su agrado y demostraba que un cuatro veces campeón del mundo va rápido en cualquier sitio De momento, la mala suerte parece no abandonar a Luis Monzón y tras sufrir innumerables problemas se salía metros antes de la meta de más palomas debido a que una pérdida de aceite caía en una de sus ruedas El tinerfeño Goyo Picar empezaba mal el rallye penalizaba en el primer tramo por problemas en su asistencia y luego sufría una pérdida de gasolina que se filtraba en el habitáculo encontrándose en la decimotercera posición Todavía con algunos problemas de adaptación Manuel Mesa hacía su primera carrera con el Citroën ZX 16 válvulas de Grupo A teniendo además problemas con el tren trasero que le impedían mejorar sus tiempos En su primera carrera completa con el Peugeot 306 Maxi Lorenzo Raya se encontraba sexto entre los canarios demostrando que es un coche puntero para el campeonato canario Sin ninguna oposición Flavio Alonso comandaba el Grupo N Al piloto de Santa Brígida le rodaban las cosas muy bien sin apenas adversarios que lo inquietaran Santi Concepción empezaba la temporada con mal pie Santi Concepción empezaba la temporada con mal pie que el pedal le hacía penalizar en exceso dejándolo fuera de la carrera en los primeros compases Con un problema que le impedía apretar el pedal del acelerador a fondo José Luis Rodríguez no podía luchar por la cabeza del Grupo N hecho que le hacía cometer un error en el salto del karting que lo dejaba fuera de carrera José Luis Rodríguez no podía luchar por la cabeza del Grupo N Cuando ya le estaba cogiendo el gusto y las maneras al Subaru impresa Toñi Ponce debía abandonar al ceder el turbo y encharcar las bujías de aceite dejando mudo al motor en la segunda pasada por Agüímez Al final Flavio Alonso se hacía con la victoria del Grupo N sin apenas oposición aunque la carrera fue dura ya que tuvo que mantener la concentración para no bajar el ritmo y cometer un error El campeón holandés, Bert de Jong, se situaba entre los diez primeros y aunque con el clásico desconocimiento de las especiales se desenvolvía bien en el asfalto canario Segundo entre los canarios Goyo Picard sí podía correr en la segunda etapa escalando hasta la octava posición tras los problemas de Trevisan y Berdellón consiguiendo un resultado muy bueno para el campeonato canario Ya pensando en la próxima carrera el piloto oficial de For España, Daniel Alonso se limitaba a pasar por los tramos sin complicaciones Mucho deberá evolucionar en esto para luchar por los primeros puestos en el campeonato de España La espectacularidad de su conducción hizo que Olopcic no pasara de la sexta posición aunque la afición le agradeció en cada curva su entrega y buen hacer Cada vez más rápido con el Renault Maxi Megane Miguel Martínez Conde aprovechaba para ir probando nuevas soluciones en su vehículo de cara a próximas citas En los primeros tramos de la segunda etapa José María Ponce se veía relegado a la cuarta plaza por detrás de Cancunen pero nunca dejó de luchar por esa plaza que se le escapaba irremediablemente aunque lograba los dos últimos scratch del rally y ser primero entre los canarios Yuha Cancunen no se quería ir de Gran Canaria sin por lo menos subirse al último escalón del podio y no dejó de luchar hasta que lo consiguió También hay que decir que José María le echó una mano al deportivamente prestarle neumáticos al finlandés cuando éste se quedaba sin ellos Ya de manera definitiva Bruno Tiri bajaba el ritmo consciente de que luchar por la cabeza del rally era una labor casi imposible conformándose con la segunda posición Para que no hubiera ninguna duda de quién mandaba el rally Jesús Puras se hacía con los scratch de las seis primeras especiales distanciando a Tiri en casi un minuto y sentenciando su primera victoria del año de forma clara y contundente ¡Gracias! ¡Gracias!